¿Quién más el equipo? Holly, ¿por qué no admites que Abby le dio un solo a tu hija? Porque no hay nadie más aquí. ¿A quién se lo daría la silla vacía? ¡Va y la silla vacía! ¡Ay, por Dios! No hay nadie más en el equipo hoy. No podría darle el solo a nadie más. No sé qué quieres de mí, Jill. Bien, déjame decirte. Cállate por un minuto para decírtelo. Adelante, Jill. ¿Terminaste? Quiero que digas, Abby le dio un solo a mi hija hoy. Es un buen día para Nia. ¿Sabes qué, Jill? ¿Terminaste? Terminé. Abby le dio un solo a Nia hoy. Debe ser bueno porque le dieron un solo por descarte, ¿sí? Ahí tienes.